Godzilla en México Atiende esto, hijo mío. Las bombas caían sobre la Ciudad de México, pero nadie se daba cuenta. El aire llevó el veneno a través de las calles y las ventanas abiertas. Tú acababas de comer y veías en la tele los dibujos animados. Yo leía en la habitación de al lado cuando supe que íbamos a morir. Pese al mareo y las náuseas, me arrastré hasta el comedor y te encontré en el suelo. Nos abrazamos. Me preguntaste qué pasaba y yo no dije que estábamos en el programa de la muerte, sino que íbamos a iniciar un viaje, uno más, juntos y que no tuvieras miedo. Al marcharse, la muerte ni siquiera no cerró los ojos. ¿Qué somos? Me preguntaste una semana o un año después. ¿Hormigas? ¿Abejas? ¿Cifras equivocadas en la gran sopa podrida del azar? Somos seres humanos, hijo mío. Casi pájaros, héroes públicos y secretos.